Nuestra nación avanza hacia la grandeza, con disciplina, respeto, amor y de la mano de Dios. Isa tu bandera este 20 de julio, Colegio Militar José Acevedo y Gómez, orgullosamente colombiano. Gracias por ver el video. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía, cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida, su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. Colombia, te hiciste grande con el furor de tu gloria, la América toda canta la floración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida, su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. Cantando, cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. Cantando, 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 cantando. Gracias.